Si para deshojar el misterio, te falta imaginación Y si vuelves nuevamente al espejo, y no te puedes ver vos Si el viento da las palabras, y en la calle no puede parar No hace falta que ocultes tus dientes, algo nuevo ya va a empezar Si el veneno mata a las sirenas, ven comprensible a tu voluntad Cuidado si encendes la fecha, que tu locura te puede salvar Si el veneno mata a las sirenas, ven comprensible a tu plantas Y si el veneno mata a la altura, que tu locura te pereza Rebánchame la hoguera, está a punto de explotar Si el veneno mata a las sirenas, incomprensible a tu voluntad Recuerda si encendes la mecha, que tu locura te puede salvar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!